Yo conozco a los chicos de Flicky Team desde hace mucho tiempo, hemos salido en varias orgías juntos, hemos follado enanos, travestis y algún que otro putito, a mí me gusta hacer mucho los trenes, eso es típico de Flicky Team, yo como Nicolás siempre me gusta en el medio, porque aparte de ser estafador soy putito y espero que esto no le lleve ningún problema estos chicos que son muy majos, tanto Guillote como George, dos putos muy putitos y ellos me han enseñado y me han abierto bastante veces el lojete y esto es algo que no lo sabe nadie, pero soy puto en demasía.